Ahora, estamos listos para iniciar la construcción de la refinería Bicentenario aquí en el Estado de Hidalgo. En el año 2008, el ahora expresidente Felipe Calderón anunciaba la construcción de una gran refinería en Tula, Hidalgo. Cuando se anunció el proyecto, hubo gran alegría en todo el pueblo de México. El Estado de Hidalgo había sido elegida para construirse una de las primeras refinerías más modernas de México. Pero los malos gobiernos engañaron al pueblo de México y de esta supuesta refinería, solo construyeron una barda de la famosa refinería Bicentenario, lugar donde invirtieron 620 millones de dólares. Engañaron a los campesinos, dejándolos sin tierras y sin esperanzas de trabajo, porque les habían prometido miles de empleos con la operación de esta nueva refinería Bicentenario. Pero todo fue un engaño. La refinería nunca se construyó, pero el dinero para el proyecto se lo gastaron, comprobando en una sola barda. Los campesinos de la zona y todo México quedaron muy decepcionados del gobierno del panista Felipe Calderón, ya que todos estaban esperanzados en esta mega obra, y al final, solo fue un sueño. 700 hectáreas de terreno de cultivo de maíz y frijol quedaron abandonados y sin acceso para volverlas productivas. Posteriormente, llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, pero ni una sola piedra movió en dicha zona. Ahora, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, las cosas cambiaron. El presidente fue a la zona donde solo estaba la barda de la refinería, y desde ahí, anunció dos grandes proyectos que se iban a construir en estos terrenos abandonados. El primero fue construir un hospital para dar atención médica a los habitantes de esa región. Y el otro proyecto es construir un parque industrial para detonar la economía de la región y generando empleos a los habitantes de estas poblaciones. Estamos en este terreno que originalmente iba a ser una refinería. Se compró para eso, para construir una refinería en el tiempo del gobierno de Felipe Calderón. 1,800 millones de pesos, 700 hectáreas. No se hizo la refinería nada más, la barda. Y ahora, pues vamos a utilizar este terreno, una parte, 17 hectáreas, para hacer un hospital del seguro social. Porque tenemos que resolver el problema de la atención médica a los derechohabientes del seguro. Debido a que el año pasado, por las inundaciones, se afectó el hospital de Tula. Incluso fallecieron personas, que nos duele mucho decirlo. Y nos comprometimos a que se iba a hacer este hospital. Y se decidió que sea en este terreno. Pues va a ser un hospital mucho más grande. Es muy bueno el terreno. Es importante decir que se va a utilizar el resto del terreno. Vamos a ver si, antes de que concluya nuestro gobierno, podemos hacer una convocatoria para que se instale un parque industrial, aprovechando de que está la refinería de Tula y va a tenerse también una nueva coquizadora. Entonces, para aprovechar todo el terreno, está aquí Octavio Romero Rópez, el director de Pemex. Al final de cuentas, los 1.800 millones los va a pagar Pemex, porque está haciéndose cargo de la deuda. Primero lo adquirió el gobierno de Hidalgo, pero después, pues esa deuda pasa a Pemex. Al final de cuentas, es deuda pública, es de todos los mexicanos. Y Omar, que está aquí con nosotros, pues está totalmente de acuerdo también. Sobre nos va a explicar sobre el proyecto que se tiene para el hospital de Tula. Muchas gracias, presidente. Pues sí, a partir de lo que ocurrió el 6 de septiembre del año pasado, y con la suma de voluntades y esfuerzos de muchas organizaciones e instituciones, es que hoy estamos aquí, con la donación que nos hizo Pemex, de este terreno de 17 hectáreas, vamos a poder construir un hospital de 144 camas. El hospital de Tula tenía 39, ahora tendrá 144 camas, 34 especialidades. Va a ser un hospital muy robusto para atender a cinco municipios de toda esta región. También es importante señalar que los tiempos para hacer el hospital y también para hacer la unidad de medicina familiar, que está actualmente también en la misma área de Tula, son en septiembre tener la unidad de medicina familiar de 10 consultorios más 5 de especialista de enfermería, y el hospital de 144 camas tenerlo listo el 21 de marzo del próximo año. Esto también con la colaboración de CEMEX, como la empresa encargada de la construcción, de la UNAM y su facultad de arquitectura, en el proyecto para estar a tiempo. Y siempre pensando en la población, en el pueblo, que nos va a ayudar mucho, en la mano de obra, y también las otras cementeras, particularmente Cruz Azul, con quien estamos también pensando utilizar su concreto para esto. Entonces es la suma, pues la verdad que de muchos, para salir adelante y tener una capacidad de resolución para los derechohabientes del seguro social de toda esta región. Son en suma 180... Sí, nada más, ¿cuándo lo terminamos? El 21 de marzo del 2023, el hospital, y en septiembre de este año tenemos que tener terminada la unidad de medicina familiar. ¿La inversión? La inversión es del hospital de 1.440 millones de pesos de obra, 613 millones de pesos de equipo, es una... en suma son 2.053 millones de pesos. ¿Las especialidades? Son 34 especialidades, 144 camas y 6 salas de operaciones, entre ellas 4 quirófanos, va a tener también unidad de cuidados intensivos para adultos, unidad de cuidados intensivos pediátricas, y también unidad de cuidados intensivos neonatales, además de muchísimos servicios adicionales, anatomía patológica, laboratorio clínico, hemodiálisis, quimioterapia, consultorios de medicina física y rehabilitación, rayos X, tococirugía, urgencias, vaya, la verdad que es un hospital muy sólido y muy resolutivo. Un tema importante de señalar, esta cirugía cardiovascular y torácica, que es clave también para los derechohabientes, las áreas también de trauma y ortopedia, entonces la verdad que sí crece muchísimo la capacidad de atención. Y hoy estamos aquí también para lo mismo, para que esto que quedó en proceso inconcluso, pues se le dé una utilidad, y que podamos actuar con eficiencia, con honestidad, y garantizando el bienestar de la gente, el bienestar de los trabajadores. Han pasado unos meses, y ahora vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha cumplido su palabra, y así está quedando el hospital en estos terrenos de la refinería Bicentenario. El presidente Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo una gira de supervisión, junto con la nueva presidenta de México, la doctora Claudia Shemba, para supervisar los avances de estas megasobras, que benefician al pueblo de México. Escuchemos con atención, el mensaje del presidente López Obrador, que da a los habitantes de esta región. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Julio Menchaca, a todo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, compañeros, compañeras, a los trabajadores y trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, señor López Obrador, doctor Olivares, a todos los que se encuentran el día de hoy aquí, muchas gracias por su recepción. Hace algunos meses estuve aquí en campaña y me comprometí a regresar como presidenta electa. Nunca me imaginé que iba a regresar de la mano del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. ¡Siempre será un honor estar con Obrador! ¡Siempre será un honor estar con Obrador! Esta transición entre un gobierno y otro es histórica por muchas razones. La primera porque, pues ustedes nos ven, nunca se había dado que el presidente que deja el gobierno le explicara a quien va entrando, pues todos los proyectos que se están desarrollando. Pero no en un escritorio, sino que nos vamos a territorio y ahí me va explicando porque la cuarta transformación no solo es de escritorio, es de territorio. Segundo, porque llevamos mucho tiempo luchando juntos. Esta transición es una continuidad, no es dejar atrás el pasado e iniciar una nueva historia, todo lo contrario. Eso ocurrió en el 2018, cuando el pueblo de México le dijo basta al modelo del pasado e inició una nueva historia, una nueva era. Y ahora nos va a tocar a nosotros darle continuidad a la cuarta transformación. Fíjense que hace ya muchos años, cuando el presidente fue jefe de gobierno y yo secretaria de medio ambiente, un día me llamó y me dijo, ayúdame a construir el segundo piso de periférico, a coordinar el segundo piso aquí. Los colaboradores del presidente saben que el presidente acostumbra a dar encargos, no solamente cargos. Y construimos el segundo piso allá en la ciudad, en periférico. Y cuando gané la encuesta de nuestro movimiento y tuve este enorme privilegio de que el presidente me diera el bastón de mando, recordé aquel momento y entonces pensé, nos toca, porque nos toca a todos, construir el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública. Y eso significa... ¡Presidencia! 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 Y eso significa seguir gobernando con los mismos principios, Es decir, el principio del humanismo mexicano que dice, por el bien de todos, primero los pobres. Ese va a seguir siendo el principio de nuestro gobierno. El principio que dice, no a la corrupción, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos son los principios del segundo piso de la Cuarta Transformación. Aquí en Hidalgo hemos visitado la obra que se hizo para evitar más inundaciones por parte de Conagua, la refinería de Tula, la coquizadora y ahora este gran hospital que está haciendo el Seguro Social. Tiene una característica también nuestro pensamiento, nuestro movimiento. En el pasado todo lo querían privatizar. La educación, la salud, el petróleo, todo. Y eso empobreció al pueblo de México y perdimos la constitución de nuestra nación. Porque todo o mucho se entregó también al extranjero. Ahora es lo contrario. Se recuperan las instituciones públicas. Y por eso este es un símbolo, este lugar. La recuperación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Patrimonio Nacional. La constitución de una nueva institución de salud, el IMSS-Bienestar. El rescate de petróleos mexicanos. Y también el rescate de la soberanía sobre el recurso hídrico. Quiero decirles que vamos a cumplir el compromiso que hice aquí en Tula la última vez que estuve. Ya lo declaró la actual secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero vamos a ser de la mano de la próxima jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada. De la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. Y del gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Vamos a hacer un gran plan hídrico para toda la zona centro del país. Y vamos a recuperar el río Tula. Vamos a hacer un gran saneamiento del río Tula, junto también con lo que significa darle la viabilidad de agua potable, que también es un derecho para toda la región centro del país. Muchas gracias a todos y a todas. Quiero decirles que para mí es un privilegio estar con ustedes, con el presidente López Obrador y que nunca les vamos a traicionar. Muchas gracias a todos y a todas. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Hidalgo, de esta región, de Tula, de comunidades, de pueblos, municipios. Me da mucho gusto estar con ustedes, regresar a esta región, ya que se están terminando obras y al mismo tiempo se están consolidando los programas de bienestar. Lo primero que quiero decirles es de que con la decisión muy inteligente del pueblo de México, porque el pueblo es mucha pieza, ya se garantizó que todos los programas de bienestar se eleven a rango constitucional. Y por qué fue el pueblo, porque se votó porque continuara la transformación y se eligió a una mujer excepcional, extraordinaria. Nada más, porque a veces se olvida. Piensen que tenemos información muy cierta, aunque ya hay traducción de glifos y de códices, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que en los tres siglos de dominación colonial, desde que nos invadieron los europeos hasta la independencia, que fueron 300 años, nunca gobernó México una mujer en esos 300 años llamados del virreinato, puro virrey, que lo enviaban los reyes de Europa. Ni siquiera se dignó un rey de España a visitar en 300 años a la entonces nueva España. Nunca. Nada más se llevaban el oro y se llevaban la plata y saqueaban a nuestro país. Pero a lo que voy es que, puro virrey, logramos la independencia y el primer presidente, Guadalupe Victoria, empieza como presidente de la primera república federal, 1824, su mandato, y termina en 1828, primer presidente de México. Y pasan 200 años del México independiente para que ahora ya tengamos una mujer presidenta de México. Son 500 años, nos tocó vivir para contarlo. Esto es la historia. Ya nada más con eso deberíamos de estar agradecidos. Pero si además agregamos que se trata de una mujer que surge de un movimiento popular, porque Claudia ha luchado desde jovencita por la justicia y hay constancia de eso. No es fifí, para que se entienda bien. Viene de abajo y de la lucha popular. Por eso estamos muy contentos cuando ella dice van a continuar todos los programas de bienestar. Pues claro, si los hemos concebido y los hemos llevado a la práctica de manera conjunta, como compañeros, llevamos años luchando por la transformación y luchando por causas justas. Por eso debemos de estar tranquilos, porque el país va a quedar en muy buenas manos, una muy buena presidenta. Y lo mismo, lo mismo de lo social, que significa que continúan las pensiones a los adultos mayores, continúan las pensiones para personas con discapacidad, continúan todos los apodos a los jóvenes, las becas, continúan todos los programas para el campo, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos, todo eso va a continuar, porque van a seguirse distribuyendo los recursos, el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, con honestidad y va a alcanzar para todos. Siempre lo he dicho y ha quedado demostrado, el problema no es el presupuesto, presupuesto hay, el problema que tenía México es que se robaban el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo. Ese era el problema. Cuando ese dinero se maneja con honestidad, el presupuesto rinde, alcanza y no hace falta aumentar impuestos, ni gasolinazos, ni aumentar el precio de los energéticos, de la luz, nada de eso, no hace falta, repito, endeudar a México, porque tenemos recursos suficientes. Ahora que se está utilizando el presupuesto para el bienestar del pueblo, estamos viendo los resultados. Eso con tres o dos añadidos. Primero es que el presupuesto se distribuye para que le llegue, aunque sea una pequeña porción, a todos, a la mayoría. Somos 35 millones de familias en el país y está llegando ya el presupuesto a 30 millones de familias. Y cinco millones que no les llega se están beneficiando. ¿Por qué? Porque como le llega ahora, antes era la falacia, la mentira, el engaño, de que si le daban al de arriba, llegaba abajo. Si llovía fuerte arriba, boteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Eso ya cambió. Ahora es de abajo para arriba. Y así sí se ayudan todos. Porque si le llega al de abajo, le llega al de en medio y también le llega al de arriba. Y esos cinco que todavía no reciben de manera directa su presupuesto, se benefician con la política que se está aplicando. Los campesinos tienen un dicho popular que es muy bueno. Cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Eso ha ayudado mucho. ¿Qué nos ha ayudado también? Momentos difíciles que hemos pasado. Nunca, casi no se había visto en 100 años una caída de la economía como la que se produjo por la pandemia que nos causó mucho dolor el COVID. Se nos fueron muchas gentes que siempre los vamos a recordar con mucho cariño. Bueno, esa pandemia nos afectó muchísimo y además tumbó la economía de nuestro país. pero nos recuperamos, nos recuperamos y estamos ya saliendo adelante. A pesar de la pandemia es un orgullo decirles que se redujo la pobreza en nuestro país como no se veía en mucho tiempo. Les voy a dar algunos datos. Voy a tirar un poco de aceite. voy a presumir. Ofrezco disculpas a los conservadores. Miren, México es de los países del mundo, el tercer país con menos desempleo en todo el mundo. es de los países del mundo en donde ha crecido más el salario de los trabajadores. Cuando llegamos a la presidencia ocupábamos el tercer lugar en la relación económica comercial con Estados Unidos. Primer lugar China, segundo lugar Canadá, tercer lugar México. Ahora, primer lugar México en la economía y el comercio con Estados Unidos. En 50 años, más de 50 años, no se había visto. Sexenio tras sexenio se devaluaba el peso. Ahora, el peso, superpeso, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Es para decirle a los tecnócratas, tengan para que aprendan. y una clave importante, la inversión pública. Todo esto que estamos ahora constatando, que se padeció lamentablemente la inundación en Tula y se empezó a trabajar para la protección con bordos del río para que no vuelva a inundarse Tula. ¿Cuánto es la inversión pública? 1.200 millones. Por esa inundación se tomó la decisión de construir este nuevo hospital, 2.500 millones de pesos. Pero es una obra, compraron un terreno, ya ni me quiero meter en eso, de 700 hectáreas, porque iban a construir una refinería y nada más hicieron la barda. Pero no está mal que quede ese terreno porque ya aquí el gobernador y la presidenta ya se están poniendo de acuerdo para planes futuros y puede crearse un polo de desarrollo para que se beneficie toda esta región, se siga beneficiando esta región. Pero miren, cuando llegamos algunos a lo mejor se acuerdan nos habían dejado inconclusa una planta, más que nada siete plantas que se conocen como coquizadoras, son las plantas que permiten que el combustóleo se convierta en gasolina, el combustóleo, aquí tenemos problemas porque cuando no lo sacamos porque se produce mucho combustóleo, hay problemas, se satura la reserva de combustóleo de esta refinería y también la de Salamanca. Bueno, ese combustóleo se vende pero tiene menos precio que la gasolina, pero el problema mayor es que ese combustóleo no sólo vale menos, sino contamina, es decir, las refinerías de Salamanca, de Tula, contaminan por la producción de ese combustóleo. Con la coquizadora, esas plantas convierten el combustóleo en gasolina y lo más importante es que la gasolina y el diésel que se produce con esas plantas ya no tienen contaminantes. Eso es muy importante. Cuando llegamos estaban esas plantas abandonadas, dos años llevaban abandonadas. Eran producto de una tranza, de una empresa famosa brasileña, Odebrecht y otras empresas, pero ya habían invertido de Pemex como mil doscientos, mil quinientos millones de dólares en esas plantas coquizadoras. Yo creo que sí se acuerdan que se traían los tanques por la carretera, grandes tanques, tenían que quitar hasta los puentes peatonales para que pasaran hasta Tula esos equipos. Bueno, cuando llegamos tuvimos que decidir qué hacíamos, podíamos decir bueno, es que eso está emproblemado, eso es una tranza y ahí que queden esos equipos que se conviertan en chatarra, pero es dinero del pueblo, dinero público. entonces no nos dejemos eso así tirado, vamos a invertir lo que hace falta y faltaban tres mil millones de dólares que vienen siendo como cincuenta mil millones de pesos, cincuenta mil millones de pesos. Eso es lo que hemos invertido y ya está por terminarse la coquizadora. Pero imagínense esa inversión en Tula, cincuenta mil millones de pesos. Cuando estábamos de visita porque siempre andamos recorriendo, me quedé a dormir en Tula en un hotel y le dije al señor oiga, está muy muerta toda la actividad económica en Tula, estamos muy mal. Le digo, pues ¿sabe qué? Prepárese porque va a haber inversión pública. Vamos a reiniciar los trabajos de la coquizadora, los cincuenta mil millones de pesos que vamos a invertir. Y anoche nos quedamos a dormir en ese mismo hotel y ahí estaba el señor contentísimo. Dice, cambió Tula. Dice, muchas gracias presidente, muchas gracias presidenta electa. eso es lo que se debe y se va a seguir haciendo. Por eso fue como una bendición el que se haya decidido elegir como presidenta a Claudia Sheinbaum. Porque ella es ingeniera, pero no crean que nivel, así como el que está hablando, que yo tengo nada más licenciatura. No, ella aparte tiene maestría y tiene doctorado en ingeniería. y tiene experiencia y tiene mucho corazón, le tiene amor al pueblo, que eso es lo más importante de todo, el amor al prójimo. Acuérdense, la felicidad no es tener dinero, no es acumular bienes materiales, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Por eso nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo espero, no sabemos porque ya me faltan dos meses y medio, pero si tengo oportunidad regreso para despedirme, me voy muy tranquilo porque se queda el país en muy buenas manos, eso lo tenemos que tener muy presente. Además, yo ya estoy cerrando mi ciclo, la verdad, la verdad es sabia la naturaleza, está muy bien el motor porque ahora me lo cambiaron. tengo motor nuevo desde hace dos meses, ya se pueden imaginar cómo ando, presumido, muy presumido, relajado, relajado, relajado. pero ya la carrocería ya no anda tan bien. Entonces, es ya el tiempo del retiro, me voy a jubilar porque también por lo mismo no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero porque eso no es la felicidad, ya lo dije. pero miren, sincero, sincero, y nunca, nunca permitir, nunca permitir que vean de menos al pueblo, nunca aceptar el clasismo, nunca aceptar el racismo, nunca aceptar el dominio de unos cuantos. México es de todos los mexicanos, no de una minoría rapaz. ¡Que viva México! ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva ¡Que viva ¡Que viva les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva el pueblo! Gracias por ver el video.